Volkswagen E-Golf. Instrumentación. Presentación en Berlín. La instrumentación del Volkswagen E-Golf es distinta a la de un coche con motor de combustión. El indicador de la izquierda señala en qué momento la batería está alimentando el motor eléctrico. Zona azul. Y en qué momento se está recargando gracias a la frenada regenerativa. Zona verde. En el centro hay una pequeña pantalla que da diversa información como el programa de retención elegido, el consumo instantáneo y medio de energía, cuándo se está recargando la batería, la velocidad media, la distancia recorrida o la autonomía. Gracias por ver el video.